Así es la nueva canción de Shakira y Manuel que terminaría con la saga contra Gerard Piqué. A Shakira no le alcanzó con la Music Session 53 junto a Bizarrap, ni con Tefelito. Ni con monotonía para terminar de destrozar a Gerard Piqué y posicionarse como la cantautora latina más escuchada de los últimos tiempos. Ahora llega un nuevo sencillo que cierra este ciclo de tiraderas contra su ex, en su nueva colaboración con Manuel Turizo, Copa Vacía. A través de Twitter salió a la luz un fragmento de la canción en la que se la puede escuchar a la artista colombiana decir, Hace rato tengo sed de Tli y ya no sé por qué. Quedo con ganas de más y de una copa vacía. El sencillo sería el broche de oro para terminar de hablar de su conflictiva relación con el exjugador del Barcelona. En la portada de la canción puede verse a Shakira vestida de sirena con una cola de color celeste y el pelo teñido totalmente de rosa. Además se la puede ver suspendida en el aire, amarrada por una soga que simbolizaría el haber caído en una trampa como un pez. Todas las canciones que han salido hasta el momento formarán parte de su deudécimo álbum de estudio que comenzó a dar forma junto al productor discográfico Luis Fernando Ochoa, con quien hace 10 años atrás creó su disco Pies Descalzos, que fue un éxito en ventas. A su vez la empresa All Events registró en su página web tres conciertos de Shakira en Colombia para el 2023. Según el cronograma de la compañía, la intérprete de monotonía estaría presentándose en su país natal en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en el Campín de Bogotá y en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín en el mes de septiembre. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada aún por Shakira ni por su equipo de trabajo. Por lo que las expectativas de que la estrella pop vuelva a los escenarios son cada vez mayores en el mundo entero.